¡Hm! 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 Tiene una espada, tiene un escudo, tiene una hacha y tiene explosiones ¿Qué más quieres? Al contrario que en el último vídeo hemos practicado un poco las armas Aunque no hemos hecho este monstruo ninguna vez A excepción de Chris que ya lo ha hecho Pero al menos con las armas ya tenemos un poco más de experiencia Yo no mucha, pero los demás sí, creo ¿Falta Reader? No, falta Sale Ah, vale, creía que se había caído alguien Estaba esperando, ¿vale? No sé si es el online de... No es una mujer El de la Gaiver no es una mujer No, pero el de... No, es que decía que era una mujer Machista, opresor, demo Ya estamos Estábamos contando si habían más mujeres o hombres en la demo Estábamos contando los números de opresión En fin, empecemos Esta mapa es diferente, ¿no? Bueno, es Chris el único que lo ha jugado Así que no tenemos ni idea Y de momento la zona starter me parece bastante guay Bueno, como supongo que todas las zonas de este juego siempre Bueno, las bombas y las trampas son las que dais vosotros Vale, vale ¡Coged carne, chicos! Yo cojo los cuchillos, vale, no Yo cojo... Vale, me llevo la trampa ¡Yo cojo la carne! Voy a distancia Mira esto, Ridek, Ridek ¿Me grabas? ¿Me grabas? Sí, te estoy grabando ¡Adiós! Hola, ¿qué tal? ¡Ops! Malditos contores aéreos ¿Cómo mola esta zona starter? Tienes que tirarte ¡Cómo mola! Hostia Para sobrevivir eso Pero joder, este juego me encanta Así que este juego va de tirarse por barancos Pero me encanta hacer leap Es el Suicide Simulator Próximamente en tus tiendas ¡Hostia, pedazo de caída! Se irá saltando dos veces ¿Por qué me has hecho un doble salto? ¡Ehm, señores! ¡Au! ¡Ay! Oye, no caigas encima mío No es bueno, ¿vale? Míralo, está ahí ¡Qué feo es! ¡Oh! ¿Es esa cosa? Es una pena que en el multijugador no hayan vídeos ¡Snipe pass! Desde aquí arriba ¡Buen tiro! En estos vídeos cuando juegas en un jugador Te salta un vídeo cada vez que vas a la zona Pero en multijugador parece que no Y el vídeo que salta mola muchísimo ¡Eh! Que estoy haciendo snipers Vale, me acaba de dar ¡Ah! Yo tendría que fijarlo ahí Me han cambiado el fijo de sitio Así que ¡Oh! ¡Hacen rocas! ¿Puedes hacer parkour en esas rocas? ¿Rocas? No ¿Puedes chutar las rocas? ¿Hacen algo las rocas? ¿Puedes romper las rocas? ¿Por qué he hecho un dolphin dive? Ah, no Te he tirado Y a este le puedes tirar Y montarte ¿Puedo hacer parkour? Eh, sí, también ¡Oh! Pues Ya me contarás cómo hacerlo Eh, vale Cuando te montas encima Tienes que apretar la A o la X Y cuando se te mueve O sea ¿Ves que te está comiendo el monstruo? No, no No, si eso ya lo sé Ya va con Toteren Pero digo, cuando Vale, vale, vale ¿La A? ¿Sabes cómo hacerlo, no, Mad? Más o menos Vale, pero Eh, tienes que hacer que no te pille Si lo haces bien Entonces el bicho se cae Bueno, caer se ha caído, pero Entonces le podemos pegar todos Cuando alguien esté montando a un bicho No, que no le ataque nadie ¿No se le tiene que pegar? No, no No se le pega porque se vuelve más loco No, no se le pega Porque puedes interrumpirlo Y conviene mucho más Dejarle hacer al cazador que esté montándolo No, 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 no es porque lo interrumpa Es porque se vuelve loco Y te caes Ya, pero más que nada Si lo interrumpes Te caes tú Y vale mucho más la pena Oh, oh, oh Estoy arriba, estoy arriba Lo he montado No sé cómo se carga la cosa Joder, está muy cabreado Pero este momento es en el que otro Tenía que venir con una trampa Y ponérsela A ver Antes he dicho Que había practicado con esta arma Mentí No sé cómo se carga Oh, oh Toma Que tarde A ver X Vale, ya sé cómo se carga En fin, que empiecen las versiones En todo caso Cualquier duda que tengamos De cómo funcionan los controles Estoy seguro que habrá Un montón de comentarios Que nos dirán Esto se hace así Esto se hace así Eh, le hemos roto los cuernos ya, ¿no? Posiblemente Sí, sí Fíjate en la boca Están rotos los dos Estoy cruzando un montón de botones Y a ver si pasa algo Vale, la ballesta está OP, ¿eh? Como siempre ¿Qué iba a decir? Adrien Y el arco está muy mejorado Para cargarla Tienes que hacer R y A Vale, pero Para sacar el modo cheto Eh, R más X Vale Y aprieta con la A Eso es recomendable Sí, la A es con las explosiones Eso ya lo sé Voy a montarlo Oh, buen golpe Vamos a verte en modo cinemático Vale, creía que te ibas a montar No me he podido montar Sí, sí que te podías montar Lo has tirado No, no, lo he tirado No, te ibas a acercar a su lomo Si no tenemos que montar Creo Se le puede atacar con la ballesta Cuando saltas Para montarlo Pero, ¿por qué solo puedes montar a los bichos Cuando atacas a la mente? ¿Eso no es un poco mal pensado? Quiero decir, es sobre usar una nueva feature Sí Un poco Pero no es tan necesario, ¿no? O sea Pero no es como un meme Si lo sobreusas no pasa nada Explosiones Y por eso todo el mundo se va a prestar Espera, ¿cuánta gente se ha montado? Ah, vale ¿Por qué había tanta gente saltando? Porque creo que tú nos has empujado hacia el aire Y desde ahí se puede ¿Por qué le has pegado? Se ha vuelto loco Porque estos movimientos tienen mucho lag, ¿vale? Y no sé cómo pararlos Pero se ha caído él, ¿así qué? No se ha caído, me he caído yo Ya, pero él también Oh, he fallado el disparo explosivo Una pregunta Se le va quitando los pinchos y poniendo Oh, ¿se está yendo? A escalar, chicos De acuerdo Oh, si apretas la vez, subes más rápido Sí Oh, esta zona como mola Oh Puede ser que se merezca una ola Pero una pregunta Es el nido de Banabra Pero una pregunta ¿Cómo saltas desde aquí? Si quieres saltar desde aquí para hacer un multaerio Tienes que subirte a los pilares No, no, aquí hay sitios Bueno, pero también No puedes hacer así Ya, pero ¿cómo saltas? ¿Cómo sales de aquí? ¿Ves? Ahora mismo estoy en la cima de un pilar Vale Me ha hecho grito Me ha quitado en el aire En serio ¿Te ha parado? Sí, me ha parado en el aire Sí, me ha echado en el aire Toma ya ¡Woo! Se ha ido por aquí De acuerdo, pues Sigámoslo Picad, joder, materiales ¿Dónde está? Oh, si tengo que apurar Quieroos aquí Así podéis saltarle en el lomo ¿Dónde estoy yo? Eso, eso Aquí hay una trampa Espera, de hecho Tengo una trampa Ah, no, es verdad Que me la habéis quitado Es que también sirve para poner bombas Cuando tiras en el suelo Es que me gusta Porque está bastante tiempo ¿Le he dado? ¡Le he dado! ¡A por él! Yo voy afilando, chico Pues no sé qué quiere decir el Quiero decir Cuando atacas con la espada Con esta cosa cheta Lo tienes en un color Amarillo o rojo ¿Qué quiere decir eso? Tienes que recargarlo Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Que cuanto más lleno Supongo que más daño hará No lo sé ¡Guau! Si tiras a alguien también salta Sí, cuando está relleno ¡Oh! Me caído Y no lo he montado ninguna vez Yo lo he montado Como hice con tu madre Tenía que hacerlo A ver, un photo finish En un sitio guay Por ejemplo, aquí Donde estoy yo Con este fondo Que mola mucho Un momento el drop, joder Bailando Espera, no Mejor Nah, es igual Mejor celebrarlo En fin Madritos yagis No pueden dejarnos divertirnos Bueno Mi versión completada A que el mapa ha molado Mucho A que el bicho lo hemos paralizado No hemos realmente visto Lo que podía hacer Es que te dan demasiados recursos Tienes un montón de filetes Un montón de piedras Las armaduras ¿Qué? Que estás cheto Las armaduras están rotas O sea, no Al menos No sé este bicho Con qué armaduras vas Pero tiene pinta De que no vas con estas En fin En el próximo episodio Capítulo parte O demo número 3 Vamos a hacer la misión La misión De ese bicho Que aún no me acuerdo el nombre Tore Magala El chocuacabra es macabro Es muy gore Y Se supone que ese bicho Es muy difícil Y que se supone que no Vamos a completar esa misión Pero vamos a hacer igualmente Así que Nos esperamos en esa misión Hasta la próxima